Hola chicas, hola, hola, buenas tardes, les saluda Beth Paz de Ecuador, una de las administradoras del grupo Creando con tus manos. Pues bueno, vamos a hacer el sorteo con las cuatro chicas que se anotaron, que son Paulina, Lucía Intriago, Lucía Vera, Sandra Veloz. Recuerden que la ganadora deberá correr con los gastos del envío. Pues bueno, vamos a ver quién es la ganadora, el sorteo estamos haciendo a través de una página online, a ver, a ver, enviar, a ver cuál es la ganadora. ¡Lucía Intriago! ¡Bravo, bravo, bravo! Bueno, Lucía Intriago, a contactarte conmigo, pues sí, y muchas felicidades. Y gracias a las otras chicas por participar. Hola, hola, mi nombre es Marisol Aranda y el día de hoy vamos a realizar nuestro sorteo para Colombia. Gracias a Monadas por el aniversario. Entonces vamos a ver, las dos chicas que se inscribieron de Colombia son Luz Marina Ortiz Montes y Milena Machado. Suerte para las dos. Vamos a ver quién es la feliz ganadora. Y la ganadora es Luz Marina Ortiz Montes. ¡Felicitaciones! ¡Bravo! Entonces, Luz Marina, por favor, te contactas con Monadas por la página de Monadas y dices que tú eres la ganadora de Colombia. Mi Isabel te contactará conmigo o te direccionará, pues, a mi Facebook para que cuadremos cómo va a ser el envío. Recuerda, Luz Marina, que cuentas tú con los gastos de envío. Entonces, por favor, no se te olvide contactarte lo más pronto posible conmigo o con Monadas. Suerte a todas, 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 para que en un próximo sorteo estén pendientes, niñas, porque es un gran regalo. Nuevamente, felicitaciones a Luz Marina. Les envío abrazos y besos acolchados. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!